Nuevo León es una tierra privilegiada. En nuestro entorno vive una enorme biodiversidad de flora y fauna, como los osos, una especie con la que debemos aprender a coexistir, cuidarlos y respetar su hábitat. Si en tu camino te encuentras con un oso, mantén la calma y resguárdate. Evita correr porque puedes alterarlo. No lo alimentes. No lo pierdas de vista. Repórtalo al 911 Protección Civil. Gobierno de Nuevo León. ¡Gracias!